Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Padre Dios, que tu gracia no nos abandone, para que entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Daniel capítulo 3 En aquellos días, Azarías se detuvo a orar, y abriendo los labios en medio del fuego dijo, Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no aparte de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una bellísima oración de Hazarías, pidiendo por él y por el pueblo. Y le dice a Dios, tres cosas en la oración. No nos desampares, no rompas tu alianza. Y finalmente le pide, no apartes de nosotros tu misericordia. Qué bella oración que pudiéramos hacer hoy nosotros comenzando el día. No nos desampares, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Y es que le está hablando a Hazarías que él recuerda la alianza y que Dios también la recuerde. Y por eso le nombra a Abraham, a quien llama tu amigo. Le recuerda también a Isaac, a quien llama tu siervo. Y recuerda también a Israel, a quien llama tu consagrado. Qué forma hermosa de mirar a los antepasados. Qué forma llena de fe. Abraham, entonces, es el amigo de Dios. Isaac es el siervo de Dios. Israel es el consagrado de Dios. Y todos son los antepasados del pueblo de Israel. Y por eso le dice, recordándolos a ellos, no rompas tu alianza. ¿Y por qué hace esta oración a Hazarías? Porque él está reconociendo que el pueblo está pasando un momento de crisis. Dice, hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Interesante lo que está diciendo. Está reconociendo la humillación y está reconociendo la causa de la humillación. Dice, a causa de nuestros pecados. Es una actitud humilde. Es una actitud de sinceridad de corazón para decir que lo que le está pasando al pueblo es porque ellos se apartaron de Dios. Y le está haciendo otra súplica. Le está diciendo, como no tenemos altar, como no tenemos templo, como no tenemos cómo ofrecerte sacrificios, entonces acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Es en el templo del corazón donde quiere a Hazarías poner ahora la oración. No hay un lugar externo, pero él está diciendo desde el corazón, queremos ofrecerte nuestra plegaria. Y además le pide, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Está acudiendo al corazón de Dios. Esta oración trata de llegar al corazón de Dios y llega con toda la humildad, con todas las llagas sociales y con todos los pecados. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a orar por nuestros países, por nuestros pueblos, por nuestras regiones, así con humildad. Reconociendo que Dios es misericordioso y reconociendo que tenemos un lugar para ofrecerle a Dios nuestra mejor ofrenda. Y esa mejor ofrenda se ofrece en el corazón. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Salmo 24 Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con todos sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, a través de esta parábola, nos enseña que el perdón tiene como dos caras. Tiene la cara del perdón que se recibe, pero la cara también del perdón que se da. Y le pregunta a Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Y Jesús le dice, mucho más. Es necesario perdonar siempre, hasta setenta veces siete. Es necesario estar en actitud de perdón. Y a propósito del perdón, el Señor pone esta parábola. Recordemos que cada parábola tiene un solo mensaje, una sola enseñanza. La enseñanza de esta parábola es que nosotros debemos perdonar de corazón a nuestros hermanos, así como Dios nos perdona. Este hombre recibió el perdón y recibió el perdón de una gran deuda. Después no fue capaz de perdonar a alguien que le debía a él una pequeña deuda. Si nosotros recibimos el perdón, y si el perdón ha sido recibido con gratitud, se vuelve una capacidad de perdonar a los demás. Un primer paso que nosotros debemos dar es siempre el paso de pedir perdón. Y la iniciativa la debemos tomar nosotros. Es necesario confesarnos. Es necesario reconciliarnos. Es necesario reconocer que nosotros hemos pecado y que Dios es Padre de misericordia. Pero si nosotros recibimos la fiesta del perdón, el abrazo de la ternura y la purificación de nuestra vida, entonces tendremos que ser misioneros del perdón. Tendremos que salir contentos a perdonar, a ir a la casa, al lugar de trabajo, a donde vivimos, con esa fuerza del perdón. Nuestro Padre Dios a nosotros nos quiere perdonar y nos da el perdón. Pero quiere que ese perdón no se estanque, no se detenga, no quede prisionero entre nosotros, sino que el perdón que Dios nos da circule a través de nuestras relaciones humanas para con todas las personas. El perdón que Dios le ha dado a cada uno de nosotros en la iglesia se convierte en sacramento, se convierte en perdón para la humanidad entera. Que el Señor nos dé la gracia de recibir y de dar el perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios